El Ayuntamiento de Segorbe celebrará sesión ordinaria en el Salón de Actos de la Casa Consistorial el miércoles 2 de abril a las 10 de la noche, en el que se discutirán, darán cuenta y aprobarán los 10 puntos del orden del día. La aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, minuta 1-2014. Aprobación provisional de la modificación puntual número 31 del Plan General de Ordenación Urbana de Segorbe. Modificación de créditos 1-2014 por importe de 77.312 euros. Moción del Grupo Republicano solicitando la retirada del anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Tres mociones del Grupo Socialista respecto al acuerdo económico para grabar y emitir los plenos a ayudas para la vivienda y a la política agrícola común. Asimismo, se dará la liquidación del ejercicio 2013 de la intervención presupuestaria y de tesorería y de los decretos de la Alcaldía desde el 23 de enero de 2014 al 27 de marzo.